Ahora para empezar a colocar nuestra página bonita lo que vamos a crear es un nuevo archivo y lo vamos a guardar en la misma carpeta pero para que sea relativo dentro de una carpeta ordenada que se llame CSS entonces dentro de CSS lo voy a guardar como estilo .css, es muy importante la extensión para poder definir el tipo de documento voy a aprovechar y vamos a crear una nueva carpeta para las imágenes y vamos a organizar nuestra información de modo que todo quede ordenado y la arquitectura de la información sea correcta entonces las imágenes donde están las imágenes y los CSS donde correspondan voy a dejar la plantilla por fuera porque no hace parte de la información de mi sitio para mi sitio voy a utilizar estas imágenes que están acá y en este caso la plantilla no hace parte de lo que tengo que subir a internet simplemente es la guía entonces por ahora la voy a dejar por fuera continuando con el diseño lo primero que vemos es que hay una imagen de fondo en el GADER entonces vamos a buscar la imagen esa imagen se llama VG cabezote y dice que tiene una altura de 190 pixeles ahí vemos la información de la imagen voy a copiar el nombre y en mi hoja de estilos voy a empezar entonces a darle diseño entonces como el GADER es una etiqueta simplemente aplico el nombre de la etiqueta y entre llaves coloco las características que quiero poner en este caso le voy a decir que tenga un background llamo la URL y la URL es relativa a este archivo desde el cual la estoy llamando entonces estoy aquí en CSS relativo es como hago para llegar desde este archivo hasta la carpeta de mi imagen entonces lo que tengo que hacer es devolverme una carpeta devolverme una carpeta significa punto a punto slash con punto a punto slash me devuelvo un directorio si necesito devolverme tres o cuatro o cinco directorios colocaría punto a punto slash, punto a punto slash, punto a punto slash tantas veces como carpetas deba devolverme una vez estoy aquí debo entrar a la carpeta img entonces lo que hago es que escribo el nombre de la carpeta y finalmente coloco el nombre de mi archivo voy a darle guardar y voy a previsualizar aún no pasa nada porque antes de poder previsualizarlo debo decirle a este HTML que emplee esta hoja de estilo CSS para eso entonces utilizo la etiqueta link que es la que se encarga de linkearme la hoja de estilos de tipo CSS y ahora hago referencia al nombre del archivo también es relativo al documento que la está llamando en este caso la estoy llamando desde aquí no me tengo que devolver a ningún lado sino que simplemente tengo que entrar a la carpeta CSS entonces como no estoy saliendo me simplemente escribo la carpeta y el nombre del archivo estilo punto CSS guardo y si recargo aún no se ve aún no se ve porque la etiqueta como tal de Gader no tiene ni altura ni tamaño y la imagen tiene un borde blanco y después viene el color ya hemos visto que el alto de la imagen es de 190 píxeles entonces inicialmente le voy a colocar al Gader ese tamaño de imagen inicialmente le voy a decir que mida 190 píxeles de alto y al recargar entonces ya se me amplía el Gader y aquí vemos como la imagen ya si se previsualiza y así se previsualiza por ejercicio voy a mermar el tamaño de pantalla para que entendamos que necesitamos hacer para el siguiente elemento voy a medir ese tamaño de mi página voy a a mirar cuánto mide entonces voy a medir el ancho de mi diseño que sería el ancho a cambiar aquí el tipo de medida en píxeles y acá vemos que mide 950 aquí vemos que el diseño ahí al lado derecho nos muestra que el ancho es de 950 píxeles entonces lo que voy a hacer ahora es crear el Deep Container entonces creé una clase container las clases las identificamos con un punto y lo que le voy a decir a ese contenedor es que tenga un ancho de 950 píxeles que es lo que mide mi información y adicional a eso le voy a crear un borde rojo sólido sólido de un píxel esta propiedad la voy a borrar más adelante simplemente por ejercicio es para que miremos dónde están nuestros contenedores cierto en este caso tenemos un contenedor en este caso tenemos un contenedor nos faltó el contenedor del footer y el del section en ambos nos faltó el contenedor entonces lo voy a a vincular porque todos tienen que estar dentro de un contenedor para que la información se centre tanto en el section como en el footer si recargo entonces aquí ya vemos el header la segunda zona el section y el footer ese va a ser el tamaño máximo de mi página pero vean que el fondo si va hasta el final como lo puse como un background por más grande que sea la resolución por más grande que sea la resolución funciona ahora que necesitamos hacer en el diseño que esté centrado cierto necesitamos que el contenido esté centrado entonces la forma de centrarlo es decirle que tenga un margen por arriba y por debajo de cero porque no me interesa que tenga margen pero que a los lados sea auto entonces cero por arriba y por abajo y automático izquierda y derecha al recargar la página entonces ya logramos que ese contenedor se centre y ya de esa manera hicimos la ubicación de nuestro de nuestro archivo siguiendo en este orden de ideas lo que sigue en el caso del logo es cargar una imagen hay dos opciones voy a colocarle voy a hacer la opción que más utilizan los programadores y es que al logo en la parte del logo le colocan el texto que quieren que se posicionen en este caso como está dentro de un header se puede utilizar la opción de H1 o sea podemos utilizar la etiqueta H1 y esta página se llama diáfora entonces le voy a colocar el nombre de la página para que se posicione adicional a esto nos interesa que tenga un hipervínculo nos interesa que tenga un hipervínculo entonces voy a meter todo eso dentro de un hipervínculo entonces voy a recargar aquí vemos que tenemos el hipervínculo para que el logo sea el botón de inicio ya que habría que colocar simplemente la dirección y como tengo un identificador llamado logo yo puedo entonces definir que quiero que pase con esto entonces para darle estilo a los identificadores coloco numeral y el nombre del identificador y al interior yo ya defino que pasa que pasa